hola qué tal en este vídeo del curso en línea en histología animal vamos a repasar la identificación de las tres túnicas de los conductos del aparato circulatorio en particular una vena y una arteria vamos a utilizar la colección de microscopía virtual y de histología de la universidad de michigan en las preparaciones 92f y 95 bueno aquí tenemos un corte donde aparece una vena y una arteria para empezar la identificación de los conductos del aparato circulatorio nos dicen que regularmente las arterias suelen tener una forma más circular cuando están cortadas en forma transversal y las venas podrían tener diferentes morfologías pueden ser circulares ovaladas o tener estas ondulaciones pronunciadas o ser de una luz muy reducida a lo que a veces se le denomina con el término de luz colapsada o sea que tienen una forma irregular como si estuvieran apretando el conducto de una manguera de pared delgada las túnicas del aparato circulatorio son tres y sus nombres son túnica íntima túnica media y túnica adventicia las tres se alcanzan a encontrar a esta altura del acercamiento en la pared de una arteria se encuentran núcleos de un epitelio plano simple de nombre endotelio todos los vasos del aparato circulatorio van a presentar hacia la luz donde se encuentran los eritrocitos un epitelio plano simple que se llama endotelio debajo de este endotelio puede haber esta delgada capa de tejido conjuntivo un poco más laxo y debajo de él en las arterias únicamente en las arterias se va a encontrar esta fibra elástica que viene ondulada que va subiendo y bajando que a veces provoca que la superficie de la luz del endotelio también se ondule y a esta fibra elástica le vamos a llamar lámina elástica interna en esta técnica tricrómica de color rojo y debajo de la túnica íntima se van a encontrar citoplasmas que indican la presencia de células de músculo liso de leyomiocitos en un arreglo circular en una sola capa se ve un poco de color azulado entre los leyomiocitos por el tejido conjuntivo que se encuentra entre ellos y en algunas regiones por ejemplo en esta pequeña parte o quizá aquí o incluso acá se alcanzan a distinguir que entre las células de músculo liso también va a haber unas fibras elásticas muy delgaditas finalmente para terminar con las tres túnicas también tenemos una túnica adventicia esa túnica adventicia va a encontrarse debajo de la túnica media o sea debajo del músculo liso y va a presentar tejido conjuntivo un poco a veces lo dicen como laxo quizá un poquito más denso pero con la característica especial de que en las arterias el buffer no se guarde bien pero bueno en las arterias vamos a tener también la presencia de estas ondulaciones rojizas que también nos marcan la presencia de fibras elásticas y que constituirían fíjense por ejemplo aquí justo en el borde entre túnica media y túnica adventicia o sea entre músculo y tejido conjuntivo hay una fibra elástica que los separa seguida por más fibras elásticas dispersas en el tejido conjuntivo a estas fibras a esta y a estas les vamos a llamar lámina elástica externa la lámina elástica interna va hacia la luz del epitelio junto al endotelio y la lámina elástica externa se va a encontrar entre la túnica media y la túnica adventicia este sería el ejemplo de cómo se verían todas las túnicas con su subcomponente elástico en un corte de una arteria en un corte transversal del lado izquierdo tenemos un fragmento de una vena también tenemos núcleos planos hacia la luz que sería el endotelio de la túnica íntima aquí solamente se observa el endotelio como componente de la túnica íntima esta sección rojiza que viene y le da la vuelta cerca de la luz del conducto cerca de la luz de la vena serían las células musculares de músculo liso leyomiocitos que formarían la túnica media mucho más delgada que la túnica media de la arteria y este fragmento y este fragmento de tejido conjuntivo que está muy cercano y arreglado más o menos en el mismo orden que el músculo liso y la forma interna de la vena todo esto y todo esto sería su túnica adventicia epitelio plano simple del endotelio túnica íntima músculo liso sería su túnica media y tejido conjuntivo sería la túnica adventicia en comparación muchos textos de histología dicen que la túnica adventicia de las venas suele ser en tendencia más grande y más pronunciada que la de las arterias y que la túnica media de las venas suele ser más pequeña o sea de menor grosor que la de las arterias además las venas tiene esta forma irregular que les digo que se llama o se le menciona como forma colapsada en contrario en las arterias tenemos que la túnica íntima está o suele estar ondulada porque todas las arterias sin importar que sea una arteria mediana o grande como esta presentan fibras elásticas de la lámina elástica interna la túnica media de músculo liso de las arterias es más ancha que la de la vena y la túnica adventicia normalmente se describe como un poco más delgada que la de las venas pero puede haber arterias con muy poco músculo liso o arterias con mucha túnica adventicia quizá las venas más pequeñas podrían carecer completamente de túnica media hay veces que pasa del endotelio directamente hacia hacia el tejido conjuntivo de la túnica adventicia pero en las arterias siempre hay presente músculo liso aquí vemos otra preparación donde aparece una vena en la parte de arriba con su forma colapsada y comprimida una luz muy reducida y una forma circular de una arteria y aquí tenemos otra arteria más pequeña de las arterias resalta tanto su forma como el grosor de esta parte o de esta parte que sería su túnica media mientras que en la vena la túnica media sería apenas esta pequeña porción la túnica adventicia de la vena es un poco más gruesa la túnica adventicia de la arteria es un poco más delgada en comparación con la vena de arriba acercándonos podemos observar de nuevo un epitelio plano que sería el en el endotelio una lámina elástica interna que junto con el endotelio y esta pequeña proporción de tejido conjuntivo formaría la túnica íntima en la arteria todas estas células de músculo liso en arreglo circular separadas también por fibras elásticas sería la túnica media y aquí vemos otra ondulación de una fibra elástica entre la túnica media y la túnica adventicia formando la lámina elástica externa y el tejido conjuntivo de la túnica adventicia esta sería otra arteria ahora con la matuxilina eosina pasamos el nervio y nos vamos a esta porción donde vemos una luz menos sinuosa un endotelio que no se ve directamente ondulado aquí la túnica íntima sólo sería este epitelio plano simple el endotelio vemos una franja muy delgadita y aquí también una franja muy delgadita de tejido muscular que formaría la túnica media y esta parte o esta parte de aquí arriba formaría el tejido conjuntivo de la túnica adventicia espero que este repaso te haya servido para acercarte a la identificación de las túnicas en vasos del aparato circulatorio aunque se presentan siempre las mismas tres túnicas en diferentes tamaños pues el grosor o el calibre de las venas y arterias va a cambiar va a haber algunas muy pequeñas y va a haber otras más grandes el orden y el tipo de tejido que se encuentre dentro de ellas va a ser el mismo si tienes dudas no dudes en anotarlas en compartir este vídeo y nos vemos pronto hasta luego